Que pedo anda con los mejores vlogs de la historia, que bueno que les están gustando Ya es hoy la final internacional, vamos a ver como le va a nuestros representantes mexicanos Estoy seguro de que les va a ir muy bien, vamos con todo y al resto de países también Va a ser una puta fiesta y va a estar muy cabrón Yo llego, edito, me esfuerzo mucho para que los videos se suban rápido Así que se agradece que se valore el esfuerzo con un comentario, un like y una suscripción ahí tranquilamente No les cuesta nada, les enseño mi outfit del día de hoy ¡Oh perro! Y pues nada, ¡let's go! ¿Qué pedo con? ¿Qué pedo con Descuartiza, man? Mirad, le dieron algo ¿Qué te regalaron, Esquipero? No sé, según yo se dibujó Te lo dio a cierre, ¿verdad? Son las temáticas Y la mafia de Joe Cruzando niveles Y así es, banda Aquí estoy yo en otro día de grabar como pendejo Lo primero que se me ocurra Porque quiero que A ver Buena mierda Fresco, como lechuga, güey ¿Y qué hay atrás? No, no, un mostercito también de Naruto, güey Y ganan del Jiraya, güey Quítate tú A ponerme yo ¿Qué pedo con el S de Mario? Está bien, güey Está bien, güey Se le olvida, le vale verga No, está muy cargando, está muy cargando Ahí aparece y la reza Estoy casado, bro ¿Y por qué le hablaste, güey? ¿Por qué te dio algo? ¿La tienes que invitar al evento o qué, güey? Y la mamá Y me comí Y me comí Me tomé Una ayer Me tomé una ayer y me tomé una ayer Para doparme, güey Estás usado bien El dragón azul hablado ¿Qué opinas de Sweet Pain? Yo quiero Como, qué raro dijiste, mi perra, man No sabía que estaba grabando Atrapado Se acabó la mentira, eh Lo lograste, güey ¿Cómo te sientes? No, nada, pa Era lo que venía Nada más A dejar A la edad de coach del equipo Mexa, güey Estaban muy nerviosos, güey Sí, güey Qué bueno que lo salvé Yo al chile le dije al Joker, güey Que, güey, los tatuajes como que te duele Y te duele rico, güey Dile este pedo, güey Algo que le dije al Garza ¿Qué le dije a Sweet Pain? Me dijo, ah, güey Es muy fácil, güey Cuando te digan esto Tú dile de la carabela, la pinza, la niña y la santa maría Nunca falla la conquista de mi tierra Y se fue a la verga, güey Y ahora Joker me debe mil euros Y ahora si el pinza lleva a María, güey Mami, güey, me descuente chino, güey Bajé a desayunar, todo bien Ah, cabrón Ya son las perras dos de la tinta Me voy a echar una pestañita acá Mami, me acabo de despertar, güey O sea, cogí una pestañita ¿Ves a hacer ese día? No, aquí me dibujas ese y no Tú no bajaste de tampoco Nadie desayunó, carnal Desayunar está sobrevalorado Ah, pero yo estaba hablando Siete de la mañana ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira si tienen en el cielo, ¿no? Vi el ánimo campeón El AC, güey Ánimo campeón Antes del AC, después del AC De hecho se puso el asesino así, güey Porque el AC es por ánimo campeón Ánimo campeón Ánimo campeón, sí, no Así se llama, güey Ánimo campeón, sí, no Oye, ya viste que ya no va a ir el código O sea, que se suspendió O sea, no va a ir nadie, no nomás código O sea, suspendió el festivales donde iba a ser Qué raro, man Ventura, man Ah, es cierto, ¿no? Es que es lo más O es solo la presentación de... Diez tarde Diez años tarde Mira, ¿esta es tu primera vez? Nombre CRC ¿Tienes novio? Chale, gato Con tu amigo del ocho roma Dice la cabeza que no llega ¿A ver qué? Ah, el chorroma ya está acá El chorroma ¿A qué? Las bolsitas, sí, ven ¿Sí va a llegar? Pues sí, ¿no? A ver, déjale, digo ¿Qué va a llegar? Pero no, no, no ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha de estar... Eh... Apretando las dreadlocks, ¿no? Sí, sí, va a... Mira, la sensación A la sensación que la estamos esperando Era una de pinche rasta Víjale, güey, te necesito Víjale, ¿hasta cuándo? Oye, ¿y el Rapper también va a venir, no? ¿A esta lado? ¿Por qué ganó Red Bull? ¿A esta lado? ¿Qué silencio está aquí? ¡Cábole! 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 ¡Güey! Sí, sí, sí Te pusiste rojo por dentro La sabes ganar Y lo peor es que está grabado, güey O sea... Oye, no invitan a Rapper Está grabado en formato O tócale, ¿no? Ay, a ver si tienes mis playeras No, déjale mal con el tiro, güey A ver... ¡Rapper! ¡Eh! Ya no soy yo, güey ¡Chigan su madre! ¡Quírenme mi Switch! Yo no quiero verlos Me cagada, ¿no? Me cagada... ¡Pinches! Yo es que creo que no soy de 24 manos ¿No? ¿Qué pedo, mi tío? Estamos esperándote Ya estamos todos aquí, güey Las cámaras están grabando Y cobran por minuto Ah, pues está bien, güey Yo me hice envenenlo Que había fila Y no me sentí Así que está en el 24 No te preocupes Que te escucharon, güey Te escucharon ¿Te escucharon? ¿Te escucharon? Está bien, la que te... Que chingue, dices que chingue la chingada Dices que se vayan en la verga, güey Sí, güey, aquí estamos, güey Ahora qué pedo ¿Tienes que el Octopus o qué ver, güey, güey? Sí, carnal Ya son los campeones ¿No tienes ahí mis playeritas, campeones? Ah, ya de una, sí Pues, pues, ya Ya estamos aquí Ah, sí, carnal, carnal Sí, carnal Sí, amor Sí, amor O sea, ya que me vaya Que ya no me las puedo poner Hijo de la verga A usted pase las vacas Al cabo que los quiero No, yo no pago las rus No pasa nada Yo tengo unos pelos extraños ¿El qué? Nada Pues azules, ¿no? Chango, güey, la verdad Le daba yo, mi cari Que fue como ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, pucho, también, güey ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Yo avisé a los hijos de la abeja Sí, 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 sí Casi, casi ¿Está en vivo o qué? No, no es en vivo Es para mis recuerdos familiares Nunca olvidar este viaje Luego me dice ¿Qué andas haciendo, cabrón? ¿Qué estás por lo que estás recogiendo? Sí, güey ¿Cuándo va a ser el salto de ti? ¿Qué te logramos? ¿No te crees como nada? ¿De dónde crees que va? Sí, nada A consumir estupefacientes Trabajas cosas, cabrón Que también se hacen, ¿no? ¡Ah, qué jazgo! ¡Ve tú! Gracias, mi tío ¡Ah, la verdad! ¿De qué te lo querés? 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 Nada más, vamos, ven ¿De qué le digas? La que me trajo el niño, ¿no? Es para saber, tarjeta, muy guío Pues es un chingo de salario Me dieron un chingo de papel Me ocupaba con mis cartillas Ya no van a cobrar Ni papel ni cartillas No, no van a mirar Para que no se vea Con los cartillas El azul es tan chido Pero es como de licra No, pues si Se va a agarrar como tan mal No voy a poner esta para la batalla Te voy a hacer así Te voy a cortar la circulación No, si, también agarré una que es como de licra Pero de manga larga Y parecía yo que iba a poner acá coreografía hace 15 años Parecía salvavidas De la marca pública Parecía acá, de Acapulco Y aquí ya me chingó algo raro El muchacho Ah, que no ¿Cuántas veces? ¿Llevas a gel? 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 ¿Era el jack-el-to al español? ¿Quién era? Era el de la... ¿Tiene que bajar? ¿Pero no era que fuera a la... ¿Cuántas veces? No, dos cuarenta y cinco Bueno, una pregunta muchachos Pero igual tampoco me contesten a mí Imaginad que hablan entre ustedes Porque hay que firmar este momento de intimidad Pero ya están vestidos, ya están listos Tienen la ropa seleccionada ¿Les falta algo? ¿Cómo se preparan? ¿Qué les falta? Nos falta... ¿Qué les falta? Cantarla de monán, güey No se me olvidar Cantarla de monán, güey Sí De una vez, carmeo Güey, ese momento es épico, güey Es que no voy a cantar a mi madre Yo no voy a cantar sus mierdas Güey, no mames No hay dinero, güey Pero si me lo hace, güey Pues sí, güey Hombre fuerte ¡Pensé! ¿Ahorita me paro aquí en el acabador? Güey, aquí funciona, güey Ayer liberamos tensión, güey ¿Quieres segurar tensión? ¿Por qué no más lo tienes a presumir? ¿Vas a usar algo? Oh, güey, estoy viendo A ver si me queda, güey ¿Si te queda, no? Pues ojalá, güey Es que cuando hay un ojalá A ver si me queda ¿Por qué? No, güey, nada más porque tú puedes mover tus chichis Voluntariamente Eh, 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 eh No lo están grabando, güey En el robin Güey, lo están de pendejo Como uno les dice las cosas ¿De qué estás grabando? De ya que quieran te voy, güey Bueno, déjalo, ay, ese güey Vamos, vamos, vamos ¿Están listo? Yo estoy listo ¿Eh? Espero que ustedes estén listos De gacha ¿Yo? Ok, no hay nadie ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Oh, chicas! ¡No te pientes yo! ¡Esa es la misión! ¡Aность fina! ¡Nos vamos a grabar!! ¿Líneas levantaron para tal acción? Acción, la chusma de lo que él hizo aquí, entenderán lo que es virtud, hombres fuertes de acción, serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Mantener la calma en la tempestad. Mantener la calma en la tempestad. Cumpliendo muy misteriosos la misión. Cumpliendo muy misteriosos la misión. No entendí mucho. Según eso no te podías cuidar de crías. Te iba a decir algo pero dije no hace falta. Aquí tenemos al señor Mauricio Hernández. ¿Cómo estás Hernández? ¿Cómo viste campeón? ¿Cómo viste el sorteo? No sabía lo de que se tenían que hacer a huevo y la verga. Pero ya tenemos un mexicano aunque sea seguro. En cuarto. Sí, a huevo. Pase lo que pase. No es como cool. Como cool banda los cuadros volvieron. Ya saben que va a pasar. Son otros cuadros. Son como menos. Más relax. No, más fresh. Más PNR. la gente hasta que se dieron cuenta que están bien ¿por qué odias a Joyker wey? platícame yo no lo odio carnal ¿sí eres resentido por Red Bull? ¿cuál te dolió más wey? ¿cuál te orilló a esto? wey estoy tan resentido con Joyker como tú con tu jefe o sea nada wey ya los dejamos o sea acabas de admitir que Joyker es tu jefe wey es tu jefe soy una mierda soy como Chabelo trabajo con niños pero los odio cabrones table querida bueno yo no lo odio yo no lo odio no lo odio he no lo odio hay sí no lo odio oton v衝 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 v整 v衝 ¡eh! v衝 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 ¡Adiós! No sé mi hermano que ya me he perdido en la final de la Buda Liga Pero se sabe que yo soy de Asturias, su puta, el norte no olvida ¡Déjate, Perú! 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 ¡Eres una verga, carnal! ¡Bien hecho! 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 ¡Gracias!